Yo me llamo Sabrina Yudir Valenzuela, tengo 13 años, soy en Azacuá, Departamento Concepción, provincia de Corrientes y vivo en el barrio Rincón Yurgui y el video minuto surgió porque nosotros ya hacíamos ese recorrido siempre para venir a la escuela y además de eso el profesor Miguel Figueroa una vez se fue de visita a la familia y vio el paisaje, le gustó el paisaje y entonces cuando surge el video, el video minuto que había que hacer, le gustó el paisaje y eso todo que nos dice a nosotros nos cuenta y entonces hacemos un video con eso. Lo que aparece en el video son mis hermanitos y mi compañero también, Fabricio y Lautaro. Y el que grabó el video es la profesora Oriana Saldante y el profesor Miguel Figueroa, que me ayudaron porque en realidad ellos no tienen teléfono y yo no tengo teléfono. Y en Mar del Plata tuvimos mucha experiencia, la profesora Laura y yo y en los talleres estuvieron muy lindos, fueron muy divertidos y también hicimos otro video minuto con un grupo de compañeros también que me tocó y salió primer puesto. Y fue muy linda la experiencia que tuvimos en Mar del Plata porque era hermoso, primera vez que conocíamos, que nos fuimos a conocer la propia Laura y yo y hice muchos compañeros y me encantó todo. Muy lindos. A todos los chicos que están detrás de esto también les quiero aconsejar, más que aconsejar también quiero invitar a que se animen a esto y a mucho más, que no dejen la escuela, que sigan yendo a la escuela, que no importan los medios o recursos porque siempre todo se puede para lograr. Y que sigan estudiando que van a llegar muy lejos. Soñar con lo que más queremos, aquello... Soñar con lo que más queremos, aquello... ...y a su papá y al rector de la institución, el profesor Alejandro. Bueno, comentándoles un poquito de todo esto que hemos vivido junto a Sabrina y junto a todos los profes que conformamos esta institución, que con base de mucho sacrificio y esfuerzo, bueno, hemos logrado uno de estos los grandes objetivos que se nos ha presentado, y bueno, fue de llegar a los Juegos Evita Nacionales 2019, en la instancia de video minuto que hemos acompañado a Sabrina. Como ella lo ha comentado, partimos desde el trabajo en equipo, como siempre remarcamos, nada lo hacemos solo, fundamentalmente trabajar, como dije anteriormente, en equipo. Fue un trabajo que lo emprendieron el profesor Alejandro, el profesor Figueroa y la profesora Ariana, en conjunto con nuestros estudiantes, y bueno, relatándonos, como todos saben, el camino que hacen Sabrina y sus hermanitos, y por supuesto el papá, que es quien día a día realizamos este gran esfuerzo para que sus niños puedan tener una educación. Bueno, comentarles también que hemos iniciado este sueño acá en Tatacuá, en los Juegos Locales, donde han sido seleccionados varios de nuestros chicos, en este caso Sabrina pasó también a la instancia sonar, posterior a esto, fue elegido su video, su trabajo en la instancia provincial, lo que nos abrió la puerta para llegar al Nacional de los Juegos Evita, que como mencioné anteriormente, lo vivimos en Mar del Plata. Bueno, fue la verdad que una experiencia más que satisfactoria y grata, donde pudimos compartir con chicos, con docentes de toda la provincia y de todo el país, como todos sabemos, son los juegos más federales que existen en nuestra nación, y bueno, también poder compartir con ellos vivencias, experiencias, conocimientos, saberes que hemos traído con Sabrina, y principalmente ella que pudo capacitarse, aprender más de esto que ella ha realizado junto a sus compañeros y a los profes, como decimos, la EFA se caracteriza por este trabajo en equipo que realizamos día a día y es lo que nos hace seguir adelante. Muchas gracias. ¡Gracias! Bueno, yo soy el papá de Sabrina Venezuela. Estoy muy agradecido a los profes de la EFA de la calle Tatacuá, que en el primer año lo que logró... Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos y a los profesores anduve, ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas... Y yo no... Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Martínez Portillo, soy el coordinador de la escuela, el coordinador electoral de esta nueva institución educativa, EFA CUEPUAJU. Justamente lleva el nombre de CUEPUAJU porque en guaraní significa no amanecer. Tenemos varios conceptos y sobre todo trabajo en equipo que a nosotros nos caracteriza muchísimo como institución, pero sobre todas las cosas soy una persona que trabaja mucho y soy un lector bastante fascinado por lo que escribe Antonio Machado, un poeta español, que justamente nos caracteriza y dice, ¿no es cierto?, que uno tiene que tener los pies sobre la tierra para tener dimensión de qué altura tiene. Ahora lo que nunca dice es, ¿hasta qué altura podemos volar? Y sobre todas las cosas se trata, ¿no es cierto?, de un modo despertar. Acá hay un trabajo muy profundo con las familias, con los docentes de la institución, tenemos primer año en la escuela ahora, justamente acá hay una alumna, Sabrina Valenzuela, ¿no es cierto?, que está con nosotros compartiendo esta nueva experiencia porque esto también es nuevo. Siendo acá de la colonia Tatacuá, la verdad, todo lo que nosotros podemos hacer y lo que nosotros podamos despertar en cada una de las familias, en cada uno de los chicos, forma parte de un trabajo cotidiano, es decir, nosotros todos los tipos de actividades que podamos hacer siempre están dirigidas a que la persona pueda aprender y sobre todas las cosas pueda crecer y desarrollarse. Los Juegos Culturales Correntinos 2019 es nuestra primera instancia, personalmente la primera vez que escuche y que podemos participar. Por supuesto que detrás de por ahí la cara visible, ¿no es cierto?, como es mi caso, hay un equipo docente que se puso al hombro todo esto de los Juegos Culturales en conjunto también al municipio de Tatacuá, ¿no es cierto?, principalmente también a la señora Estela que es Secretaría de Cultura. Pero fue todo un trabajo muy personalizado con cada uno de los chicos para lograr y tratar de ver qué cosas despertábamos en cada uno de ellos. Hemos trabajado en fotografía, hemos trabajado en pintura, hemos trabajado en teatro, en videominutos como tenemos hoy una representante, ¿no es cierto?, acá. O sea, fueron varias las disciplinas que hemos trabajado para que esto se ve. Pero también sobre todas las cosas más allá de todo esto que se pudo hacer, lo que nosotros hemos logrado en la comunidad, ¿no es cierto?, por ser principiantes en esto también, pero también al mismo tiempo precursores de este nuevo incentivo cultural que, sobre todas las cosas, nosotros queremos que esto se difunda más, queremos que la colonia sea conocida, queremos que realmente la escuela también que esté inserta acá, sobre todas las cosas, ver de qué manera nosotros podemos despertar todo eso. Tenemos el acompañamiento de la familia, como dije, de todas las familias, principalmente desde el papá Valenzuela también, sé que cuesta un poco hablar y es difícil, pero también tenemos a esta Sabina que es una persona muy... a ver, tiene capacidades que de a poco uno va logrando despertar, pero sobre todo la escuela tiene la obligación, ¿no es cierto?, de generar estos espacios creativos para todos. Y bueno, nosotros, nuestra gran función y nuestra responsabilidad y sobre todo nuestro compromiso como ciudadanos es despertar esto, es despertar el interés y sobre todas las cosas despertar a la familia, aquella que sabemos y conocemos, ¿no es cierto?, que tiene muchísimo por dar. Entonces vamos a seguir trabajando, vamos a seguir fortaleciendo vínculos entre la familia, entre el gobierno provincial, y también esto tenemos que tener en cuenta. Nosotros tenemos que agradecer siempre a nuestro gobernador, al señor Gustavo Valdez, a la ministra de Educación, a la señora Susana Benítez, a nuestra directora, la doctora María Elisa Mariño, que también a nosotros nos abren las puertas para que esto se pueda dar. Y a todos, a todos los que formamos parte de la escuela, la verdad, hacemos que día a día esto siga creciendo y es la única forma que nosotros tenemos para para poder desarrollarnos. Así que, la verdad, agradezco esta oportunidad también y sobre todas las cosas, los invito a todos los que están del otro lado, que nos puedan conocer, que puedan acercarse a la escuela y vamos a seguir creciendo juntos. Muchas gracias. 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 Gracias.